Adrián, amigo, aparte de que me gusta llamarte para hablar de cualquier cosa, es una cosa que me gusta bastante De hecho hoy nos hemos contado unas cuantas chapas por audio de Whatsapp porque tenemos pendiente conversaciones Me gusta traerte cuando hay sangre fresca en la categoría Elite del Motorsport, en la Fórmula 1 Ha debutado ya, iba a decir, va a debutar, no, ha debutado ya porque de hecho este vídeo lo podríamos haber hecho ayer Pero lo vamos a hacer ahora, estamos también en directo por supuesto, la gente del chat puede dejar sus preguntas para Adri Vamos a hablar sobre Liam Lauson, Liam Lauson debutante en el Fórmula 1, piloto 775, puso ayer en la Fórmula 1 En debutar en el Fórmula 1 Sí, correcto, sí, que si nos ponemos Finoli serían un poquito menos porque ellos cuentan los pilotos de la Indy 500 o 250 Que técnicamente no corrieron en Fórmula 1, pero bueno, sí, oficialmente el 775 Bueno, es lo de menos y hoy ha debutado pues de la manera que se puede esperar que debute un rookie Que solo tiene una sesión de libres, mojado, en un circuito tan ratonero como Zambor, que es último Con un coche malo, también recordemos que el Alfa Tauri no es precisamente el mejor coche de la parrilla Y ha quedado a 1.2 de Valtteri Bottas, que era el penúltimo Sesión de lluvia, cambiante tal Yo creo que digno, yo creo que ha resultado digno, no ha roto el coche, que es lo que se le pedía Y bueno, le va a servir de entrenamiento para evidentemente de Monza, que será su test de verdad Cuando tenga el canal primero completo Ya hablaremos de Liam Lawson más adelante y a final de temporada daremos un repasito de las carreras que haya podido disputar Veremos si son 2, 3 o 4 Pero Adrián, la pregunta es ¿Quién es Liam Lawson? ¿Quién es este señor? ¿De dónde sale? Yo le recuerdo solo de Fórmula 2 Algunas carreras sueltas le pude ver A mí más o menos me gustó, pero háblanos tú de él, que eres el que sabe Pues mira, Liam Lawson un día me arregló las cañerías Y no, en serio Lawson es un competidor junior de Red Bull Creo que hasta ahí hemos llegado todos Que alguien que siga un poquito en medio de cerca la Fórmula 1 Conoce la figura de Liam Lawson Aunque sea de oídas Pero evidentemente si no la han visto competir es complicado Especialmente si seguís las juniors pues habéis visto evidentemente Como casi todos los casos de pilotos nuevos de Fórmula 1 a Lawson Que es un piloto que bueno, tiene un perfil que seguramente Teniendo un buen nivel, un buen cartel, un buen hype No es tan alto como el que llegó a tender en su momento Donde está percibido como una de las grandes promesas en potencia del automovilismo europeo Porque hay que recordar que es un piloto que él empezó en Australia Concretamente ha competido en su propio país Hay gente de otros continentes que empieza en Europa Pero él empezó en Australia En su Fórmula 4 que ya no existe Pero es australiano o no es zelandés Este chico Es neozelandés, correcto Es su país pero es su región No, no, digo, es una gilipollas de detalles Pero que me está acordando ahora A ver si te voy a decir yo de quiénes lian Lawson A ver si te voy a decir yo de quiénes lian Lawson No, creo que un poco ya casi A lo mejor digo que es malayo con la tontería No, pero esto no es nada destacado Pero el problema es que luego se fue a Europa La Fórmula 4 alemana Que entonces era la Fórmula 4 por excelencia Otra competición que tampoco existe Dos de dos para Lawson Y también fue subcampeón De nada más llegar Y eso llamó mucho la atención De las grandes academias de entonces Entonces ahí llegó un paso En el que fue progresando por las diferentes divisiones Estuvo en la Fórmula 3 De allí le pescó Red Bull Y después de un inicio un poco Como trambólico en Fórmula 2 Tuvo una especie de peaje por el DTM Cuando el DTM ya era lo que es ahora Que son coches de GT Casi fue campeón en su año de debut Volvió a Fórmula 2 Estuvo cerca de las posiciones delanteras No lo hizo mal Pero podría haber sido mejor Y este año Lawson Aparte de ser piloto reserva de Red Bull Y de AlphaTauri por ende Ha estado compitiendo en Japón En Super Fórmula Que por quien no lo sepa Es el campeonato de monoplazas Más rápido en circuito Que existe fuera de la Fórmula 1 Más que en los Fórmula 2 Que por aquí pasaron Esto fue el Bandón Pierre Gasly Félix Rosenbiss Alex Palou En años anteriores Y actualmente está segundo La clasificación general Peleando el campeonato Entonces ha hecho una labor Bastante decente hasta ahora Y bueno Creo que tenía credencias suficientes Para merecer una oportunidad Aunque seguramente No se la esperaba tan pronto Me recuerda un poco Adri Y ahora tú me vas confirmando Al perfil de piloto De Pierre Gasly O sea Es verdad que Pierre Gasly Ganó la Fórmula 2 Y lo hizo mucho mejor Pero eso de irte a la Super Fórmula Japonesa O sea La película se la tiene parecida En el sentido de Se va un año a Super Fórmula Japonesa Porque no tenía hueco en Fórmula 1 Y a mitad de temporada Más o menos Le necesitan Para empezar a competir Eh Potencial de Liam Blauson Adrián Es un poquito También El tema No es un piloto Que haya ilusionado mucho Del que se haya hablado mucho No es Yo que sé Siempre viste más Ganar la Fórmula 2 ¿No? Un Felipe Drugo Vick a lo mejor Puede vestir un poco más Y la Super Fórmula Japonesa Pues la seguís cuatro En España Entonces es complicado Es complicado sacar Sacar conclusiones Seguro que lo está siendo genial Pero ¿Qué potencial ves en este chico? En la liga de pilotos Que tenemos ahora en la parrilla Le ves un potencial Gasly Le ves un potencial Norris Le ves un potencial Russell Un potencial Verstappen Yo Lo veo del tier medio De potencial Pero evidentemente Te quiero escuchar a ti Que era el que más le ha visto A ver Sí que es cierto Que entre Que tuvo alguna Que otra pequeña dificultad En F3 Donde no lo hizo mal Pero sí que es cierto Que quizás esperaba Más brillantez Y que en Fórmula 2 Estaba el año Que gana Drugo Vick Y eso para mucha gente Como que le restó Un poco de valía Dentro del mercado ¿No? A un piloto como Lawson Tú lo comparabas antes Con Gasly Gasly llegó a ser campeón De Fórmula 2 Y tuvo que pasar Por el peaje De la Super Fórmula Porque no había sitio Para él Este es un caso parecido Pero el adagio De que Lawson No ha ganado En Fórmula 2 Y a diferencia De Purser Que a Purser Se le ofreció Y se le encontró Un equipo para correr En Super Fórmula Purser se negó Quiso continuar En Fórmula 2 Que no estoy seguro De si ha sido Bueno veremos A final de año Si ha sido buena decisión O no Si gana el campeonato Lo habrá sido Pero Lawson Quiso apostar Por ir a Super Fórmula Ver que se movía Por ahí Y bueno Yo creo que es Un tipo de piloto Por responder a tu pregunta Mejor dicho Que Si O sea Puedo coincidir Que estaría En el tier intermedio Es un piloto Que tiene una capacidad O sea Tiene una tendencia A ser relativamente irregular En momentos Que no conviene Algo que también Se le podría atribuir Por ejemplo A Purser Y a otros pilotos De su misma generación No es la clase de piloto Que es dominante Dominante en las juniors Pero Hemos visto En el pasado A pilotos dominantes De las juniors A nivel profesional Luego no Dar la talla Entonces Eso no lo considero Un descalificante Habría que verlo Un poco más Pero Teniendo en cuenta Lo rápido que se adaptó Al DTM En su momento Que eso tuvo bastante mérito Y lo rápido que se ha adaptado A Japón también Creo que Al menos Independientemente De lo que pase El año que viene Que eso ya dependerá De si hay sitios O no Es un mexicanos Tantan Así que ya lo sabemos Creo que es una buena oportunidad Para él Sobre todo cuando ha cogido Rimo en Italia Si le da tiempo A hacer alguna más Porque creo que la siguiente A ver que podemos sacar De este pequeño stint Si habrá que ver Cuando vuelve Riquiardo Esto es importante también La cantidad de carreras Que le demos Mira te preguntan por el chat Y también es una pregunta Que te iba a hacer yo Pregunta el bueno de Gaz ¿Cómo lo ves en conversación Con su Noda? Claro estamos hablando De perfiles La conversación con su Noda Ahí está Va a ser su rival Durante un par de carreras A ver Entiendo que será muy difícil Que lo supere Mínimo un par de carreras Por cierto Porque aquí Zambor Y vamos a A Monza seguro Luego ya veremos Singapur Que llegará Riquiardo Entiendo que forzando al máximo Para intentarlo Pero igual ni puede Así que yo creo que Mínimo dos carreras va a tener Con posibilidad de tres Y veremos si está cuatro La pregunta En conversación con su Noda Potencial que le ves A día de hoy Entiendo que va a ser difícil Que le supere Pero como de loco verías Que quedará por delante Por ejemplo O sea no aquí en Zambor Menos irregular que su Noda Menos loco que su Noda Potencialmente quizás Menos talento O sea quizás talento puro Están más o menos ahí Seguramente ambos pilotos Evidentemente En el trámite que esté No va a alcanzar El rendimiento de su Noda Porque entras a mitad de temporada Un equipo que está muy mal Contra un piloto Que lleva tres temporadas Y evidentemente Vas a acusar Esa desventaja No creo que sea un caso Como el de Riquiardo Que ya estaba igualando O superando en algunos casos En los tiempos de su Noda Es un contexto Completamente distinto Pero sí que creo Que puede ser un piloto Que eventualmente Tenga más nivel Que Yuki Podría creer también En el caso contrario Porque ya os digo Que son un poco Dos reversos De una moneda muy similar Gente que tenía Un gran talento Desde muy pronto Y se vio Que a medida que fue Progresando En niveles Quizás su Noda Dejó menos dudas Pero más Más situaciones Alteradas Lauso sí que fue Dejando alguna Que otra duda adicional Que es lo que hizo Que Red Bull Pues no estuviera Tan por la labor De darle una oportunidad Tan pronto Es la razón por la que Contratan a Nick Debris Para pilotar en AlphaTauri Este año En vez de Promocionar Tampoco sé si la oferta Ya los puntos Ahora que lo miento Lo menciono Pero es eso Al final no convencía Del todo Los ha conseguido Ahora igual Con la Super Fórmula Japonesa No entiendo Adrián O con el final De la Fórmula 2 Tendría que Es posible que tenga Ya los puntos Pero como no estoy seguro No lo voy a afirmar Bueno Si quedó tercero El año pasado Creo que tiene Los puntos de Super Licencia Pero es lo que os digo Al final no tenía Tampoco esa sensación De ser un tío Al que hay que subir Ya a la Fórmula 1 Como si hubo en su momento Con su noda Quizás de forma precipitada Si me apuras Entonces bueno Yo creo que es un perfil Que con tiempo Puede llegar a funcionar Pero creo que sería injusto Juzgarle En base a lo que puede hacer Por ejemplo Mañana Domingo En Zambord O en Italia Yo creo que son dos carreras Adri Y doy aquí mi opinión En las que Liam Lawson Se puede ganar El asiento 2024 Pero no por el lugar De Enrique Ardo Que yo creo que en Alfa Tauri Y en el grupo Red Bull En general Les está gustando Lo que está haciendo En estas dos carreras Y esperemos que vuelva bien Desde luego Que la lesión no sea grave Y no le deje secuelas Yo creo que el que se juega El puesto para 2024 Aquí es su noda Porque al final Lo que tú decías Estamos hablando de dos pilotos De un perfil Más o menos similar De un potencial Más o menos similar Su noda Es su tercer año En la categoría Si ya podía sufrir Con Ricciardo Con Lawson No debería sufrir Pero Cuidado que como en Estardojo Tres carreras No que quede por delante Pero esté demasiado cerca Igual en Red Bull Dicen Chico Llevas tres años No te puedes permitir esto Bueno La entente oceánica Entre australianos y ozelandeses Andería al juego Sería peculiar Claro Su noda lleva tres años Sabemos que Alfa Tauri No es la clase de equipo Que cuando llevaste Un tiempo determinado Está empeñadísimo En cortarte Sino que te pueden dar Una vida más Si consideran que por detrás No viene alguien adicional Que pueda merecer el puesto Y es sorprendente Si esto teniendo en cuenta Que Red Bull actualmente Patrocina siete pilotos De Formula 2 Sí Que esto lo cual Quiero ver que la Formula 2 Vescoces de Red Bull Por todas partes Entonces a ver Si que yo creo Que esto puede aumentar Un poco la presión Sobre Yuki Tampoco en exceso Porque al fin y al cabo No deja de ser Una solución de emergencia A un problema Que ha surgido Y el hecho de que Precisamente Decidiera en su momento Subir a Ricciardo Para reemplazar a Debris Apunta a que claro Las prioridades van por otro lado Lauson sobre todo Yo creo que Si se hace una actuación Más convincente en Italia Que es un circuito Que al ser Técnicamente un poquito Más simple También Permite compensar Un poco las deficiencias De no haber rodado Toda la temporada Creo que por ahí Podría hacer un poco De presión Que nunca está de más Pero luego dependerá de él Porque hay que mencionar Que Lauson viene De haber perpetrado Un accidente múltiple La semana pasada En su Puka Perdón En Motegui En la primera vuelta De la carrera de Superfórmula Peleando por el liderato Con su rival de campeonato Un error Del propio Lauson Que ha acabado Con cuatro pilotos accidentados Y uno de ellos Yendo al hospital Por molestias menores Entonces Aún puede ganar el título De hecho queda una ronda Que es la doble Igual la carrera de sanción La le aplica La carrera de sanción En la Superfórmula Porque molaría mucho Que la cumpliera Creo que Le han salgado Con puestos en parrilla Ah vale 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 Si accidente es espectacular Sí que eso Que da una prueba doble A finales de octubre En Suzuka Imagino que lo cumplirá En la primera Pero ahí está la cosa Creo que necesitará Convencer ese fin de semana Yo creo que es Su prueba de fuego Más incluso Que lo que pueda pasar Estos dos fines de semana Pero al fin y al cabo No deja de decir algo Que ha venido un poco A prisa y corriendo Sobre todo este fin La primera sesión Que ha tenido Es una sesión En mojado Sí Al final una carrera Suelta en Fórmula 1 Te puede solucionar las cosas Mira Nick Debris El año pasado Que al final La carrera de Monza Es la que le abre Las puertas de la categoría Pues así Adri Para ir terminando Tampoco quería echar mucho rato Quería que pusieras un poquito En contexto Que eres Liam Lawson Dime También te diría Antes de terminar Que yo creo que Debris Partía con una ventaja inicial Que hay que tener en cuenta Si comparamos los dos casos Que es que había hecho Más kilómetros En un Fórmula 1 Y con más equipos He estado saltando De equipo en equipo De test en test De libre en libre Entonces Creo que ya partía Digamos con una menor Con una mayor confianza En este tipo de coches Lawson sí que ha hecho test Lo sabemos Pero menos Y también está haciendo Programas simultáneos De otro tipo Entonces es más Es más complejo No te iba a preguntar Simplemente Red Bull 2024 2025 Ahora mismo está Liam Lawson Yuki Sonoda Daniel Ricciardo ¿Cuál de estos tres Si tuvieras que jugártela Podrías sustituir A Checo Pérez En una hipotética Locura De 2024 2025 ¿Cuál de los tres Ves que Puede sorprender más Liam Lawson Es el que más difícil lo tiene Tiene dos carreras Y Mucho Muy poco que perder Y mucho que ganar Quizá ¿No? Liam Lawson Por lo que tú dices Que al final viene de otro sitio Y tal Ricciardo Veremos cómo vuelve de la lesión Que tampoco es la lesión Más grave de la historia Pero sí que le va a tener Un mesecito mínimo apartado Y Sonoda Que en tres años No ha demostrado gran cosa Como para Decir Este chico tiene que estar En Fórmula 1 Imagínate para Red Bull Yo creo que al final Checo Pérez Con esta lesión De Ricciardo pequeña Adri Puedes respirar Más tranquilo Mira Podría haber respondido Hace 35 segundos Pero te he dejado Terminada la disertación Básicamente La única opción Si deciden Que Pérez No debe continuar Es Ricciardo Y no porque lo diga yo O porque lo opinen yo Sino porque tú Mira las declaraciones De Red Bull Y el único nombre Que sale Como Digamos en una cierta estima Alrededor del organigrama De Red Bull Fuera de los dos pilotos Titulares de Red Bull Es Ricciardo No se habla de Sonoda En esos términos Y evidentemente La uso Y debería Porque al final Son tres años De una Fatahor Y tal Y no se habla de Sonoda Porque es que es muy regular Sonoda Es que es demasiado regular Si y al final Hay un componente político En todo esto Que es importante En el sentido de que Con la futura Con el futuro fin De la relación Entre Red Bull y Honda No existe Una prisa necesaria Por ganarse el favor de Honda Subiéndola a un Red Bull Con lo que implica A nivel contractual Ya ¿Tú crees que por ahí Igual es el último año Bueno esto ya es para otro vídeo Quizás no Hablarlo otro día Pero que igual es el último año De Sonoda En Fórmula 1 No descarto Que pueda tener Otro más Pero a partir de ahí Si no no perdón Yo creo Yo creo que Honda Puede estar muy interesada En situarle en sitios Y de hecho No descartaría Que en el caso De que Lance Stroll Decida coger una raqueta Y ponerse a jugar Unas pelotas Con Rafa Nadal En Manacor Se han flotado Muchos nombres Y a mi no me sorprendería Que Honda quisiera Poner a Sonoda El compañero de Fernando De quien sea Porque ellos Están muy interesados En que su presencia En la Fórmula 1 Está acompañado De un piloto japonés De un piloto japonés De ciertas garantías Y Sonoda A pesar de todo De tener una experiencia Sabemos que tiene un talento Que no se ha conseguido Explotar en Fórmula 1 Que solo necesita Un poco de maduración Y que mejor maduración Para sacar ese talento Que todo un Fernando Alonso Del que puede aprender Mil cosas Entonces Yo creo Esto es una sospecha mía Únicamente No está basado En ninguna información Pero yo creo A mi me encajaría Que los tiros Fueran por ahí En el sentido De que Honda Quiera mantener A Sonoda Lo suficiente En la Fórmula 1 Para intentar Vincularle De alguna forma Al proyecto De Aston Martin Bueno, bueno Veremos, ¿no? Que quizá un poquito El politiqueo salva a Sonoda Pero es verdad Que a nivel de demostrado En Fórmula 1 Con tres años Sonoda Tampoco se podría quejar Si lo bajan, ¿no? En fin Sobre el día en Blauson Que dos carreritas Tres Veremos cuántas compite Que aquí Nos ha explicado Adrián Un poquito quién es De dónde viene De lo que va a hacer Estoy mirando un poquito Por el chat Que ahora estamos en directo Si alguien quiere preguntar Algo así de última hora Y si no, Adri Pues te tengo que dar las gracias Por dejarme abusar De tu confianza un día más Y... Siempre Y nada Si os gustan estos vídeos Para YouTube En Fórmula Fons Pues suscribíos Y si os gustan los directos Pues también suscribíos Porque también viene Viene bastante bien Adri, nos seguiremos juntando Por supuesto Porque me gusta mucho verte Gracias a ti por invitarme Gracias al chat por aguantarnos Que te seguiré aguantando Un rato más Y nada Que a ver qué tal Nos hablará A ver qué tal se da El fin de semana Y a ver qué tal Lauson Que creo que puede ser Una sorpresa para alguno en Italia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!